La filosofía del Cordon Bleu es enseñar técnicas y no recetas, por lo que esto te ayudará a realizar cualquier receta que tengas en tus manos en un futuro. Nosotros te vamos a enseñar todas las técnicas necesarias para que puedas realizarlo y pensando en un futuro tal vez hacer un negocio o una inversión. Para este curso no es necesario que tengas ninguna experiencia, para nosotros será un orgullo, un placer enseñarte desde cero todas estas técnicas. Esperamos que te inscribas. ¡Gracias!